¿Qué es el desarrollo económico? La paz, la libertad, la autoestima. Muchas veces no lo sabemos, ¿verdad? Pensamos que todo tiene que ver con dinero, pero en sí el desarrollo busca mucho más que un crecimiento económico, ¿no? Entonces, por eso es importante este espacio, para saber qué es lo que nos está pasando como familias, como emprendedores, como empresarios, para poder alcanzar, o sea, qué nos está obstaculizando el poder alcanzar estos cinco propósitos que tiene el desarrollo, ¿no? Por eso es la importancia de que este sea un foco importante y base fundamental del gobierno. Quisimos cerrar con broche de oro, con un tema que muchas veces no le damos la importancia que debe de tener, pero efectivamente ya es el último foro en donde, pues, ¿quiénes son los que están participando? Pues, gente interesada, ¿no? ¿Y quiénes son los interesados? Gente restaurantera, gente comerciante, gente emprendedora que anda buscando incluso apoyo, que tiene una nueva idea, pero, pues, que no tiene el recurso o la vías o el cómo sí de poder hacer las cosas. Entonces, pues, pues, son las personas que nos están acompañando el día de hoy, pues, para poder cerrar este último foro de consulta ciudadana. A toda la comunidad, a toda la sociedad, a todos los tecatenses, ayúdenos a levantar la mano junto con nosotros para decir, vamos a encontrar el cómo sí de las soluciones y el desarrollo y el bienestar que tanto hemos buscado. Gracias.